Muy buenos días, empezamos el año en este 2019, aunque empezamos en este podcast y en este blog en el cual puedes verlo desde plandeenfoque.com o en mallorcapodcast.es Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing y si ya me conoces pues obvio decirte que soy un apasionado pues de esto, del marketing, que vivo en Mallorca y que en este canal en plandeenfoque.com ya sabes que puedes suscribirte directamente y en Mallorca Podcast puedes ver el blog y puedes también oír el podcast y ahí queda, efímero. También lo puedes ver en mi blog mallormarketimproductivo.com Pues bienvenidos y vamos a dar la bienvenida este año y vamos a hacerlo con el propósito de enmienda de, el propósito mejor dicho, de enmendar lo mal hecho pero también de plantearnos objetivos. Cada vez que empieza un año nuevo empiezan los objetivos, empiezan todos, nos empezamos a poner marcas para cumplir lo que teníamos que haber cumplido el otro. Pero bueno, es bueno ponerse objetivos siempre y cuando sean, ya sabéis, smart, que sean medibles, que sean periódicos, que sean remunerados, la remuneración no tiene por qué ser en euros o en dólares y que además sean posibles, si no, el objetivo no tiene ningún tipo de sentido. Pues os animo a que, recién leído un artículo de Pilar Gélico, a quien admiro, me encantó su libro No Miedo, del estilo no logo de Naomi, pero Naomi Klein, pero es ciertamente el artículo de expansión que he podido ver en el LinkedIn y que le he felicitado de Pilar Gélico, en su columna de expansión, los no objetivos para empezar bien el año, nos remarca bien todo esto. ¿De qué vamos a hablar en este primer blog post podcast de este año? Bueno, hablaremos de eso, de los objetivos y también algo que me llama la atención después de un par de cenas y comidas de toda esta larga Navidad, entre comillas, en la cual, pues gracias a Dios, hemos podido compartir, hablar, oír, con cuñados incluidos. Lo cierto es que hablaremos de estos objetivos y también me gustaría remarcar que me ha llamado la atención que en diferentes maneras, en diferentes comidas, en diferentes cenas, la gente está preocupada por el alto índice de violencia fácil que hay en la calle hoy por hoy, ¿no? Hablaremos de los objetivos de expansión de este artículo que voy a leer algunos trocitos desde el móvil, pero me gustaría destacar algunos temas que me han llamado la atención, ¿no? En macro, dos proveedores, dos clientes que iban a comprar se pelearon porque no había pescado, literalmente a puño abierto, aquí en Palma. Otros casos, un chaval, supongo que con poco cociente, pues llevaba un perro de presa suelto, que además iba intentando atacar a los demás, a alguien que le reprendió, esto fue en el Portichol, en Palma también, en Mallorca, desde donde hacemos este podcast y este blog, y el chaval muy agresivo se enfrentó a ese, alguien que lo reprendió. Casos que he podido denotar, bueno, pues que alguien en un parking saliendo de un Mercadona esperaran tres coches y que no dejaran salir al coche que quería salir, que cuando uno se hizo para atrás y salió el coche que estaba aparcado, dos de los que iban a entrar no pudieron, salieron del coche y empezaron a pegarse. ¿Qué está pasando? Bueno, evidentemente, no lo sé, yo puedo dar mi opinión. Lo que sí veo es que nos tiramos de los pelos porque hay un partido de luta derecha que gana en Andalucía porque Bolsonaro en Brasil ha ganado. Esto no es un podcast de un blog de política, pero como es el primero del año, tenía un profesor de latín, Don Toni, que decía prima non datur, última dispensatur, que significa más o menos, o exactamente, que el primer día no se hace nada y el último tampoco. Sé poco de latín, pero como estamos a día dos, sí que vamos a hablar de algo de esto. Y lo cierto es que el tema político lo hemos tocado aquí a nivel de marketing, ya sabéis que si habéis escuchado algún blog o algún podcast en el cual se hablaba precisamente de las técnicas americanas de marketing del 555, 555. O sea, cinco frases, de cinco palabras cada una que pueda entender un niño de cinco años. Lo que veo que no han entendido a nivel los políticos de hoy en día, que están rodeados de ineptitud, de codicia, de poca gestión, de mal gasto del dinero público y además de poco intelecto, en general lo que creen es que el aumento de la ultraderecha es debido a que la gente de repente se ha radicalizado. En vez de entender que lo que la gente está es hastía, harta, de que tiren su dinero, de que se hagan ayudas desproporcionadas a gente que engaña al Estado, de que haya corrupción, de que haya mala gestión, de que en general se acose a la gente, a los comerciantes que están trabajando y están lo justo para pagar los sueldos y lo justo para poder pagar todas las leyes, que estamos en un Estado en España totalmente normativizado, hasta para dar un paso tienes que tener dos leyes y cuatro estampas de funcionario de turno. Cuando al lado tienes gente que está vendiendo objetos que son falsificados y no pagan impuestos y a ellos, a los comerciantes, doy fe porque me he encontrado con varios estas fiestas, bueno pues los agobian hasta tal punto que muchos me dicen, voy a cerrar, estoy harto. Os agobian porque el letrero del horario estaba mal puesto, porque el inspector de sanidad, el inspector mejor dicho de trabajo, el inspector de comercio, el inspector del sum sum corda, el tonto del de turno, el funcionario que no entiende que su dinero proviene de esos pequeños empresarios que dan de trabajo a otra gente, un trabajo digno y que no se les puede agobiar con tonterías y con cosas serias sí, pero no con tonterías y agobiarles para que pasen toda una mañana en la gestoría para poder pagar una multa de 100 euros de una chorrada de que les falta una cosita que no está estampada. Pues todo esto y un cierto malentendido buenismo de decir que, bueno, aceptar que no se entre un ocupa en tu casa y que tenga más derechos, una persona cuya que no ha hecho nada para ganarse esa casa. En Arcudia has conocido el caso de uno que hace castillos en la arena y que cuando acaba los castillos ocupa un chalet y luego pide diez mil de dala para irse. Y los abogados aconsejan que mejor que los pagues porque si no te quedas cuatro meses y literalmente el ocupa les dice que se va a cagar en las paredes. Y es así, estamos en un estado totalmente indefenso en el cual hay un falso buenismo porque localmente lo que esconde es realmente un populismo escondido y esto lo que hace es que la gente se vengue, literalmente, se vengue del sistema, votando a Bolsonaro en Brasil o en algunos casos de algunos partidos un poco extremos y espérate lo que te rondaré, Molina. El culpable de todas estas historias, de que los pequeños empresarios, como uno el cual también he comido, pequeño empresario que dice, ojo estoy harto, voy a cerrar la empresa, creo que tiene 15 trabajadores, porque no puedo más del agobio sistemático de Hacienda, del IVA, de la gestoría para ganar un euro. Ganaría mucho más cerrando la empresa y dedicándome yo a lo mío. Y esto es una realidad, que los políticos que no han trabajado en su puñetera vida no lo pueden entender. Quizás se crean que papá Estado es el que se autoalimenta a sí mismo cuando deberíamos recordarles que quien paga manda y que quien paga es el esforzado trabajador y el esforzado empresario que tira adelante este país. Bueno, ¿qué propósitos tenemos para este blog? ¿Qué propósitos tenemos para este 2019? Espero que este pedazo de trozo político es un poco... viene a causa de la indignación que siente la gente de la calle y que luego el resultado sea pues lo que no queremos, ¿no? Que se radicalice la política y que yo creo, y de verdad, dejarme en los comentarios si os apetece, me encantaría poder votar a un partido de gestores, que gestionase mi ayuntamiento, mi comunidad autónoma o el país, pero que fueran gestores. O sea, que fueran gente que por lo menos sepa llevar la economía de su casa y que haya empatado contra alguien, que tenga estudios o que tenga mucha experiencia en las cosas. Porque exigimos los que pagamos impuestos, exigimos los que empujamos cada día a esto, que por lo menos los que tienen que gobernar nos molesten, pero que valga la pena. Que la gestión no sea tirar el dinero, que la gestión vaya a los objetivos prioritarios de todos y que todos a una fuente o vejuna. Por eso, el día que se presente un partido que no tenga ideología y que sea un partido solamente de gente que viene a gestionar una entidad, ese día me veréis a mí votando, si es que algún día se presenta un partido de esos. En definitiva, y cerrando este tema de hoy, en este podcast en directo, en este blog con nube, que intento hacer también visualmente, porque los podcasts que cuelgo en este canal, en plandenfoque.com, pues solo los podéis oír y veis una pantalla negra. Pues así, lo hacemos un poco más ameno. Quería un poco leer cuatro esbozos de este artículo muy personal de Pilar Jericón, que es presidenta de PIA. A mí me gustó mucho, insisto, su libro no miedo, porque es un libro magnífico. Lo que dice en cierto modo Pilar Jericón este artículo es que es más fácil ponerse no objetivos, o sea, quitarnos de medio, empezar a trabajar lo que no debemos hacer. En vez de ir a por lo que debemos hacer, ir tachando lo que no debemos hacer. Y leo, en definitiva, si queremos sentirnos un poco mejor con nuestros planes de comienzo de año, quizás debemos cambiar el punto de vista. En vez de pensar qué cosas nuevas voy a hacer y caer en el síndrome de la buena esperanza, que así se llama, deberíamos hacer un listado de los no objetivos, es decir, de todo aquello que voy a dejar de hacer. Quizás, dice y cierra el artículo Pilar Jerico, si ponemos energía en la renuncia tendremos más posibilidades de entrar con buen pie en el nuevo año. Precisamente eso es lo que os deseo a todos, que entréis con buen pie, con muchas ganas, con mucha esperanza, con muchos objetivos y que tengáis un buen 2019. Seguiremos hablando en este canal, tanto en podcast como en blog, y os contaré todos los proyectos que estoy inmerso, que hay cuatro o cinco muy interesantes, pero será en otro podcast, en otro blog de plantenfoque.com o de Mallorca Podcast. Un saludo, nos vemos en el próximo. Ya sabes que puedes ver estos dos vídeos que siempre pongo a mi izquierda, si estás en el canal de vídeo, en el blog, y que te puedes suscribir en este canal. Nos vemos. Hasta otra. Feliz 2019.